continuando con la exposición hemos visto dentro de las fases del proceso lo que es la demanda lo que es la citación y lo que es la contestación a la demanda ahora es importante analizar la conciliación la prueba y los alegatos cuando existirá la contestación a la demanda por parte del demandado posteriormente vendrá a ver lo que es la conciliación como su palabra mismo lo indica se quiere es tratar de llegar a un acuerdo en la cual las partes en forma oral propondrán sus pretensiones para que el juez en una forma sabia logre conciliar ambas partes sin afectar derechos ni de la una parte como actor ni de la otra parte como demandado cuando se ha llegado a un arreglo en la conciliación el juez lo aprobará a través de un fallo sin embargo cuando no lo ha realizado pues vendrá lo que denominamos el término de prueba pero para empezar con lo que es la prueba es importante dejar claro que a pesar que la junta de conciliación y audiencia de conciliación lo que pretende es un arreglo una conciliación entre las partes existen varias diferencias entre las que me permito mencionar algunas la junta de conciliación por ejemplo en un juicio ordinario juicio ejecutivo no se propone o no se contesta a la demanda en la junta mientras que la audiencia de conciliación será contestación a la demanda en esta audiencia en la junta de conciliación se puede diferir por una vez cualquiera de las partes en un término de cinco días la junta mientras que la audiencia de conciliación para que pueda haber diferimiento deben hacer las deben hacer ambas partes en la junta de conciliación cuando no ha habido un acuerdo entre las partes se abrirá el término de prueba en 10 días mientras que la audiencia de conciliación cuando no existe un arreglo entre las partes se hará en un término de seis días y se abrirá el término prueba en la audiencia de conciliación es decir estas diferencias debemos dejarlas claras para que ustedes conozcan que la junta de conciliación y audiencia de conciliación a pesar de que tienen un mismo fin tienen sus diferencias como les decía si en la conciliación no existe ese arreglo se abrirá el término de prueba la prueba pues decimos que permite probar los hechos que se alegan y los derechos que se reclaman para probar los hechos que se alegan y los derechos que está reclamando el actor lo puede hacer a través de varios instrumentos como es en instrumentos públicos presentar una escritura pública instrumentos privados presentar libros de contabilidad también puede hacerse una confesión judicial la declaración de testigos que sean idóneos que sean probos que sean capaces también puede darse una inspección judicial cuando se hace referencia por ejemplo a un terreno el dictamen de peritos o intérpretes por ejemplo una letra de cambio consideran que no es la firma del demandado entonces se solicita un peritaje pero también existen otras formas en las que el actor o el demandado puede accionar estas por ejemplo es en un juicio de alimentos en un juicio de paternidad manifiestan que no es el padre entonces se realiza un examen de ADN existe es decir existen varias formas de probar lo que han propuesto en la demanda debemos dejar claro que en un principio a quien le toca probar en un juicio es al actor este es quien tiene que probar sus pretensiones sin embargo no es aconsejable que el demandado no presente pruebas porque seguramente va a ser condenado a que cumpla cierta obligación por lo tanto también es importante de ser factible que ellos también puedan presentar la prueba además debo recordarles que sólo la prueba debidamente actuada esto es aquella que ha sido pedida presentada y practicada de acuerdo con la ley hace fe en juicio cuando se ha presentado las pruebas existe lo que denominamos los alegatos de acuerdo a lo que establece el artículo 10 16 del código de procedimiento civil se dice que los juicios contenciosos que se siguen ante los jueces de lo civil pedidos autos para sentencia o concluido el término probatorio en lo principal cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar que se le permita alegar verbalmente en estrados es decir los abogados pueden y tienen el derecho de poder alegar en forma verbal aunque muchas de las veces lo hacen por escrito presentan sus escritos porque cuando se va a alegar lo que se va a dar a conocer al juez para una retroalimentación si se quiere decir así es en cuanto se refiere a jurisprudencia a doctrina a leyes análogos a casos iguales o semejantes que podrían ayudar para poder determinar para poder resolver a través de la sentencia por lo tanto deben tener en cuenta estimados estudiantes que también estas fases del proceso son imprescindibles dentro de un juicio como es la conciliación como es la prueba y los alegatos que puede ser opcional para los abogados que quieran en una forma oral poder realizarlo y poder presentar hasta aquí hemos visto tres fases más acerca del proceso que es de vital importancia para que posteriormente el juez pueda decidir y el juez que y que предp inversion Gracias.